Música ¡Lucía Rojas! La primera puerta es la primera puerta de la esquina de los de casa Llega de este mañana y permitiendo el gimnasio Daniel García Acомניado por la pantalla sin mi comprarero Nosotros hemos producido un auténtico terremoto Cristina LA TERE destroy Mega La terremoto Cristina Mega Aplausos 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 Jovem Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Tercer y último salto ¡Gracias! 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 Aabilityos SHIRI ¡Gracias! Vencedora a los puntos por decisión unánime, Esquina Azul, Cristina Mena. En la batalla europea, la comandadra de la tienda de los abogados, Dalia Alonso. ¡Gracias!